Hola, mi nombre es Gino, yo soy de Venezuela y esto es GmonicTV. Hoy vamos a estar haciendo el video de exponiendo infieles en Bogotá, Colombia. Ha sido bastante difícil conseguir quien nos deje revisar sus teléfonos. Vamos a seguir buscando parejas, pero ya creo que hubo una pareja, así que me voy a acercar a ellos. Y bueno, hola, ¿ustedes son parejas? Ok, ¿han visto el video de los infieles o poniendo infieles? Eso, Madaboom y todo eso. Bueno, estamos haciendo como un tributo a ese video, pero en Colombia. Yo soy de Venezuela y la idea es ver sus teléfonos para ver si han sido infieles o no son infieles. En esta ocasión no poseemos pesos ni dólares para regalarles, pero le estamos entregando cococeros. Listo, listo. Entonces yo quisiera que me dejes revisar tu teléfono o el tuyo, quien quiere primero. Y al final... Bueno, sí, háganle el mío. Bueno, ok. Si quieres, vénganse para que me ayude a grabar porque este... Y vamos a ver. Bueno, ahorita tengo el teléfono de la chica. Ah, ¿cómo se llaman ustedes? Caroline y Javier. Caroline y Javier. Yo no creo que ella se llame Caroline, pero tenemos Caroline de verdad. Sí, en serio. ¿En serio la número? Sí. ¿Cuánto tiempo tienen juntos? ¿Cuánto llevamos, amor? Cinco meses. ¿Cómo cinco meses? Ah, ok, está bien. Ay, mi deseo lo quedó. Este teléfono se ha bloqueado dos veces. No estaba funcionando la pantalla. Es intencional, es intencional. Ok, vamos primero a revisar los mensajes. Ok, tiene 84 mensajes de texto. Ni siquiera yo tengo datos mensajes. Ok, vamos a empezar. ¿Qué es esto de 8.90? Debes un poquito de facturas, ¿viste? Sí, debo facturas. De claro. Ajá, ¿quién es Chris Bull Marketing? Ah, es mi jefe. Ah, es que te llegan las llamadas. Ajá, ¿quién es Nat? No, Nat. ¿Quién es tío Jimmy? Pues mi tío. ¿Y estas fotos que le estás mandando? No, mentira. ¿Cuál tío Jimmy? Ay, yo no borré eso. No, no, no. ¿Tienes WhatsApp? Sí, claro. ¿Dónde está WhatsApp? ¿Tienes 184 WhatsApp? No, no puede ser. No, no. Ajá, vamos a buscar nombres de hombres aquí. ¿Quién es Javier Chantilla? Un amigo. ¿Cuál? ¿Cómo así que yo? ¿Soy yo, amigo? Mira, ¿eh? Ustedes no pueden escuchar esto, pero aquí está diciendo que está en una cuadra para llegar a verla. No, pero eso es un amigo. Y el chico está, o sea, chicas, mira, ahí está la foto del tipo. ¿No les estamos echando nombres? No, es que es él, es él. ¿Es así yo? ¿Ese eres tú? Sí. Es que yo le digo así de cariño. ¿Y ve? Momento icónico de Jimoni TV. Esto es lo mejor que ha pasado en el día. Descubrió que es Javier conmigo mismo. Ok. Es él. ¿Quién es Fyder? Ah, es un amigo. Ah, sí. Ese Fyder nunca me ha dado cuenta. Ve que los amigos son... Mira, este está como preparándose por una cita, aquí en la imagen. Solo que se tarda en cargar. Vamos a ver qué fue lo último que te... Te veo que se me dio demasiada risa. Ve, no está diciendo que no tiene dinero. ¿Y tú le estás dando dinero a Fyder? No, pues me está diciendo que salgamos a tomar algo, pero... ¿Y por qué no me había hecho de eso a mí? Porque, pues no. Pues no a mí. ¿Ese Fyder siempre ha estado detrás de usted? No, eso no a mí. ¿Quién es Wilson Zapatillas? Ah, el que me vende las zapatillas. ¿Y esta foto de zapatillas y tus piernas así, desnudas? No, yo estoy desnuda. Mira, le mandó... Mira, ve, mira, mira. Le mandó una foto, mira. Mira, ve. Espera, para que vean que no estoy mintiendo. Ahí está la imagen. Tenía una foto indecente ahí. Y el tipo le mandó un corazoncito. ¿Tú me puedes explicar qué carrizo es esto? No, pero es que pues él me respondió a la historia. Tú no puedes estar mostrando el cuerpo así de la gente de los estatuos de WhatsApp. Es peligroso. Es una foto linda, sexy. ¿Y por qué tú la respondes de esa manera? Mira, ve. Sí. Y este, y este, mira este. Este número no está guardado y está diciendo que va a pasar hoy. Entonces yo le voy a responder, yo le voy a responder a esta persona indecente que no sabemos cómo se llama. Wanda B. Wanda B Galán. Señor Wanda B, disculpe, pero ¿qué está haciendo? Bueno, se mandó, bueno, se mandó. Ok. No, no se mandó, no se mandó. ¿Quién es Andrés Betancourt? Ah, es una... Tiene puro macho aquí. Ok. Y mira, 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 ve. Mira, mira, está, este chavo es puro cuadro. Mira, qué linda te ves, caro, ve. Sí, sí, investiga. Puro cuadro, o sea. Pero es que yo no veo este bobo. No, es que me da rabia que le ves cara de bobo a él. O sea, tan bueno que es el muchacho. Sí, lo hay en uno dándole almuerzo. Tiene vacío. ¿Y esto, Laura Camacho? Ahora tú me vas a decir que... Prima. Ah, ok, ok. Nico. Mira, pero ella tiene... Ah, no, es de trabajo. Le mandan... Sí, un minuto y medio de voice message. Ahí lo que te está exclarando es su amor por ti. Y toda vaina. Pero no lo he escuchado. Yo, tú ten cuidado con lo que haces. Se nos acabó la batería de la cámara, tuvimos que cambiar. Ya... A ver, tú nos acabó. Únicamente me faltaría revisar si tienes mensajes archivados en WhatsApp. A ver. ¿Tienes mensajes archivados? Si tienes mensajes archivados, no, no tienes. Cero mensajes archivados. Está bien. Yo creo que, por último, voy a revisar las fotos a ver qué encuentro. Porque ahorita me quedé con ganas de ver las fotos de la mujer aquí. Tiene 1.700 y un fotos. Voy a pasarlas rapidito porque no sé qué por ahí ver. La foto que todavía has puesto, ¿la tienes para verla? ¿Cuál? Esta. La que todavía has puesto. Oh, sí, es hermoso. Que yo quiero ver la foto sexy que ella puso en la estatua de WhatsApp. Si todos la vieron, yo tengo derecho a verla también. A ver si la encuentro. Creo que cuesta ir. Mire, esa foto en pantaleta. Puede estar. No vale. Hasta yo mismo le escribo a tu novia si yo ve esa baile así. Esta es la foto. Está chévere. No, pero estás bien. Yo creo que... No sé si confiar 100% en ti, pero te voy a 50% de posibilidad. Ahora, dame tu teléfono para ver. Claro, dame tu. A ver. No tengas miedo. El teléfono es miedo. Vamos a revisar los mensajes. Son los discos. Puros cobran. ¿Quién es Daniela Ávila? Una amiga mía, que es chile. Ah, sí, una amiga. ¿Y si el teléfono es chile, por qué está llamando a 57 acá? Ah, porque solo se conecta a Wi-Fi y se puesta a llamar. Pero no llegan los mensajes. Que si llegan... Pura mentira, llega WhatsApp. Ponme WhatsApp, que esto no sé qué es tu mensaje. ¿Qué ves? WhatsApp. Ah, no, pero mira, mira, mira. Espera, espera. Bloquéamelo de nuevo, bloqueamelo. Y sube el brillo de la pantalla. Ya ustedes van a ver lo que yo les voy a mostrar. Y ya con eso, a mí me perturba. Mira. Él para poder abrir WhatsApp, tiene para poner su huella digital. Y si no la tiene, no abre. Eso está... Ay, se me cayó, se me cayó el pago. No tenga mi fidelidad. Toma, toma, dale pa' ver. Desbloquéamelo, pues. Ok. Ok. Hasta ahora, hay cuatro mujeres en el comienzo. Y una le borró el mensaje. Este mensaje fue eliminado, que se llama... Ah, no, eso sí, no se me dio una cliente. Una cliente. Es que tú vas a la noche a cobrar. No, no, es que yo tengo ropa, entonces es una cliente. Ya, muy señora. Ok. ¿Quién es Nathalie? ¿Quién es Nathalie? Nathalie Malinas. ¿Quién es ella? Una amiga de la universidad. Mira, ve. Qué rico país. Eso no es una amiga. ¿Cómo así que qué rico país? Mira, qué rico país la tipa. Esta es la foto de la tipa. Y luego pone, uy, así rico, buenas noches. O sea, no entiendo. ¿Cómo así? Carolina Peña. No, no, ese no fue... Eso no lo muestro. No, no, está aquí nomás. No, pero es otra cosa, ¿sabes qué? Mira, nada más voy a leer los primeros. Acércate un poquito, nada más. Voy a leer lo que dice. Uf, relax, baby, voy a dormir. Qué rico esta charla. Linda noche, bebé. Yo no sé. Yo hasta ahora pienso que la que se ganó el cococete fue ella. Yo creo que lo del bebé, qué rico bebé, y que no quiere que veas el WhatsApp, yo te doy el premio a ti. Gracias. Gracias por participar. Y bueno, que Dios lo bendiga y que tenga muchos años de relación. No, no. Estos son nuestros primeros participantes en el video. Y bueno, que Dios lo bendiga. Suerte a todos. ¿Vas a seguir con él? No. No. He cumplido mi misión de mostrar los primeros. Y seguimos en busca de nuestras segundas parejas del día de hoy. Ha sido muy difícil conseguir las infielidades en Bogotá. Pero yo pienso que la gente sí es infiel. Solo que lo ocultan. Le hemos preguntado que si dos parejas ya, y las dos parejas nos dijeron, no, la pantalla está rota, o el teléfono está dañado, no se desbloquea bien. Entonces, son puras excusas que nos dan. Vamos a seguir buscando gente. Ay, mira, esta muchacha está mucha. Alguna de una abarazadera aquí. ¿Ustedes son parejas? Sí. ¿Cuánto tiempo tienen juntas? Dos años. Ah, ok. Ok. ¿Cuándo es su cumpleaños? El 3 de abril. ¿Eso es el 3 de abril? Ah, ok, ok, ok. Bueno, no sé si hayan escuchado el video de Poniendo Infieles. Yo estoy haciendo un video de ese estilo. Pero en este caso, no van a recibir dinero a cambio. Van a recibir, ya les voy a dar, Cocosete. Cocosete es un alimento bien alimenticio que... Esa es mi bendición, pero igual. Ok, yo puedo compartir con tu familia, con tu primo, con tu novio, con tu novio, con lo que sea. Pero este premio solo va a ser para la persona que sea más fiel. ¿Tú crees que ella es infiel? ¿O tú crees que ella es infiel? ¿O se confía en lo que es que...? Déjame ponerlo en medio de ustedes. Y, bueno, necesito un teléfono. Cuenta revisando un teléfono. Y vamos a ver si es lo que quiere empezar. ¿Dónde? Ahí tienes un cuchillito ahí, ¿verdad? Ok, vamos primero con el WhatsApp. ¿Quién es Sebastián Cruz? ¿Y por qué te dijo, cómo mereciste Belanda? ¿Por qué? ¿Por qué siempre lo que no me dudan? ¿Por qué siempre lo que no me dudan? O sea, yo le escribo a una chica y yo le digo, mira, no le he respondido. No. Mira, mira, mira. No, tiene como que siente muy grande, ¿no? No, no. Mira, le llama, le llama bebé, nene. No, no, no. Pero mira, me dice nene. Yo te acabo de conocer. No, ¿por qué? Voy a escuchar la nota de voz. Tengo tiempo conversando sin ti. No se escucha nada. No se escucha, no está bien. No se, el tema de Sebastián Cruz, no se que en Carrizo es. ¿Y este amor? ¿Puera de eso no? Y la audacia Becerra, que deje de ser tan dormida. Me cuentas como te va ahorita, voy a ir por los gorros que compramos. Te espero que estén listos. O sea, de que tengas un lindo día entonces. Mira, no es en serio, es hermanita, es en serio. Y ve la cita a mi vida, que bien es esta. Mira, mira, ya va, ya va, ya va. Desayunando juntos, tú, se comparten comida. Mira, o sea, puros boys, puras bromas. ¿Estás sospechoso aquí? O sea, yo no entiendo por qué se puede hacer eso. Este es Alejandro. ¿Se está metiendo con Alejandro? No, cuando vea, está la vuelta de Alejandro. O sea, ¿cómo es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? No, ni siquiera le pregunté a su nombre. Ok, quiero ver cómo tiene guardada a Alex. Vamos a buscar la última conversación que tiene guardada a Alex. La tengo como negra. ¿Sabes por qué la tiene como negra? No, porque le das pena. No, es que así yo le digo. Pues si me dice así, pero es que porque le pone... Mira, pero ella le... Mira la diferencia de la conversación. Amiga, ya voy. O sea, ustedes supuestamente que es la vaina. Ni siquiera bebé, luego bueno, bebé. O sea, ahí no hay interés. En esa conversación no hay interés. Eso es mentira. Pero tú sabes que yo siempre me la paso contigo. ¿Quién es Katherine González? ¿Quién es Katherine González que está buena? Es una amiga de Sena. Ajá, es una amiga de Sena. ¿Cómo se da la imagen? Sí. O sea, miren a Katherine. O sea, Katherine, si ves esto, llámame, ok? Llámame. Ok. Es más, ¿qué tengo que pensar de Katherine? Ay, ¿cuál es que alguien ha perdido? Usted se está metiendo con el hermano. No, pero sí. Sí, le escribió a Alejandro. Le escribió a Alejandro. No, pues sí. ¿Quién es Paula López? Es una amiga de Sena. Es una amiga de Sena. Yo también me preocupo. Vamos a ver las fotos. ¿Cómo veo las fotos aquí? Pero sí. ¿Cómo veo las fotos aquí? Sí. ¿Cómo veo las fotos aquí? ¡Ay! ¡Ay! ¡Eso fue el viernes! Mira, 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 ves. Pura foto con hombre. Entonces, ¿qué le f*** es? Es de ese Alejandro, ese hombre. Él me dijo que hacía tiempo no salía con ellos. No, eso fue el viernes. Yo te conté. No, yo pienso que era el viernes. Pero no le conté que haya salido con ellos. Déjame revisar tu teléfono. Déjame revisar tu teléfono. Sí. Déjame revisar tu teléfono. Déjame revisar tu teléfono. Sí. Déjame revisar tu teléfono. ¿Y se lo metió? Sí. ¿Por qué? Se lo metió en la totona. Sí. ¿Ustedes saben qué totona? ¿Quién es él? ¿Quién es él? ¿Quién es él? El fondo de pantalla. No, no. Mira, no, mira, la mujer tiene... Mira, mira, mira. Mira la pantalla. Mira, el fondo de pantalla es un hombre. No, yo no lo conozco. Mira, mira. Mira ese hombre. Ah, usted lo conoce. ¿Quién es él? Ajá, quiero ver la... ¿Dónde está el WhatsApp? Aquí. Aquí. No, el teléfono. Perry. ¿Quién es Perry? Ah, ok. O sea, él es como negra y Perry. La Perry negra. No, pero tienes que dejar... No puedes dejarme... Ya tú me diste tu autorización para revisar tu teléfono. Es más, voy a irse a Facebook porque no me pusiste nervioso. ¿Pasa que le...? Se tarda. No, se tarda demasiado. Está demasiado. Mira, ¿qué estás pensando? O sea, ¿cómo es eso? Puede... Esa era Facebook. ¿Cómo veo las competiciones? ¿Quién es Alison Crastro? Ah, ok, ok. ¿Y tú cómo te llamas? Alejandro. ¿Quién es Nicolás? ¿Cómo estás? O sea, ¿qué es esa vaina, pues? Mira, mira. Mira, mira, mira. Ahí está la prueba. Ahí está la prueba. Esto no lo hace Badún. Querido amigo Badún, les reto a que muestre las conversaciones de la gente. Yo la estoy mostrando. ¿Quién es Juan? ¿Quién es Juan? ¿Quién es Juan? Mira, jajá, llego a cagarse el rato. Jajá, que hay venganza. Jajá, le toca, le toca. ¿Quién sabe qué es lo que le toca? Yo creo que le toca a él. Jajá, jajá, jajá. Vamos a decir una foto aquí perversa. No. Pero creo que no hay. Jajá, se puso grosera. Yo te acompaño. Que me regalen el celular. Sí, sí. Vamos a la foto de Juan. Sí, yo tenía el celular también. ¿Cómo se ve la foto de Juan? Quiero mostrar la foto de Juan. Bueno, yo creo que los dos son infieles. Sí, sí. Tú tienes un juju con un hombre ahí que no me parece. Y tú tienes como demasiadas conversaciones ahí contigo. Y es demasiado raro que la chama no me deja revisar su Facebook adecuadamente. Y tiene ese tipo Juan que yo no sé. No sé. Pero yo creo que los dos son semifieles, así que por la mitad. Gracias por participar en el video. Dame un abrazo. Y bueno, espero que su relación siga hacia adelante y todavía salga bien, ¿ok? Que le tengan mucha suerte en la vida. Chao. Y bueno, así terminamos el video de hoy, Exponiendo Infieles en Bogotá. Ha sido una experiencia interesante. Y si a este video le va bien, vamos a grabar otro episodio. Y si no le va bien, también vamos a grabar otro episodio. Porque aquí vamos a estar grabando Exponiendo Infieles en Bogotá. Esto es JimonicTV. Nos vemos en un próximo video.